Cada Halloween, siempre hay una casa a la que todo el mundo teme. Solo toca. ¿Por qué no toca? ¿Crees que no le enseñaron o qué? Pero si quieres sentir escalofríos... Está totalmente congelado. ...entonces prepárate. ¡Agásate! ¡No siento mis piernas! Esas son mis piernas. Procedo una aventura congelada. ¡Feliz Halloween! Muy pronto, solo en cines. También en 3D.